¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? ¿Qué pasa si el teletrabajo se ha convertido en una realidad? garantizando que tanto el ordenador como la impresora se actualicen solos y tengan medidas de remediación en el caso de que sufran algún tipo de incidente.